Hola, soy Juan Carlos Durán, monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto, y esta es la clase número 14 del taller de Circo y Malabarismo. En este video aprenderemos a realizar nuevas figuras de globos. Las figuras que veremos son tres. Es la moto, la flor con dos globos y el caracol con dos globos. ¿Bien? Bueno, espero que les guste esta nueva figura de Globoflexia. La marca de los globos, yo ya se lo he dicho en videos anteriores, que es la marca Serpentex. ¿Bien? Que son los mejores globos para hacer figuras. ¿Ok? La otra marca que puede ser es Ballons o la marca Argos. ¿Bien? Esas tres marcas son las más idóneas, las más adecuadas, para poder hacer y realizar nuestras figuras de globos a la perfección. ¿Bien? Vamos a comenzar con la primera figura que les dije, que es la moto. La moto. Bueno, los implementos. Globos, como siempre, globos de distintos colores, sortidos de colores. Y un bombín. ¿Bien? Bombín de globos. ¿Bien? En esta ocasión haré la moto de color azul. La pueden hacer del color que deseen, naranja, amarilla, rosa, púrpura, el color que deseen. Pero yo lo voy a hacer de color azul. ¿Bien? Entonces, primer paso, introducir la boca del globo en la boca de nuestro bombín. ¿Bien? De esta manera. Chucutuc. Bien. ¿Bien? ¿Bien? Ya introducido la boca de nuestro globo en la boca de nuestro bombín, procedemos a inflar el globo. Para nuestra moto, ocuparemos, dejaremos una cola, perdón, de cuatro deditos. Dos, cuatro, ocho, diez deditos. En total, diez deditos de colita. ¿Bien? Cuatro, más cuatro, más dos deditos. ¿Bien? Cuatro deditos de colita, de globo. Luego, anudamos nuestro globo. Quedándonos así. Con diez deditos de colita. En los videos anteriores, ya les he dicho, ¿por qué dejamos un restante de colita? Que es simplemente porque cada vez que giramos nuestro globo, el aire va avanzando y va rellenando este espacio que no tiene aire. ¿Bien? Entonces, partimos. Bien. Primer paso. Vamos a hacer una burbuja. Recuerden, muchachos, que yo cada vez que he hecho las clases, los videos, he ido increchando en la confección de los globos. Lo mismo en malabares y lo mismo en magia. Cada vez un poquito más difícil el nivel. ¿Vale? Entonces, hacemos una burbuja de dos deditos. Si se fijan, tiene dos deditos aproximadamente esa burbuja. Dos deditos. Luego, un loop. Un loop que es de cuatro deditos por un lado. Y unimos aquí. Bien. Hacemos el loop. Quedaría así. Esa burbuja la introducimos dentro de nuestro loop. Bien. Quedándonos así. Luego, hacemos un espacio de dos dedos. La otra fue una burbuja de dos dedos. Este es un espacio de dos dedos. Que es como una burbuja, pero un poquito más grande. Bien. Ahora, hacemos una burbuja de un dedo. Burbuja de un dedo. Que la convertimos en gajo o oreja de oso. Nos quedaría así. Bien. Voy a ir explicando. Esta sería la rueda delantera. La parte de la amortiguación. Y el foco de adelante de la moto. Ahora, pasaremos a hacer el manurio. Bien. Para el manurio necesitamos un espacio de dos dedos. Espacio de dos dedos. Una burbuja de un dedo. Otra burbuja de un dedo. Otra burbuja de un dedo. Y completamos con otro espacio de dos dedos. Recuerden que lo pueden replicar ese espacio así. Tomando aquí y juntando. Y girando. Bien. Quedaría así. Y acomodamos nuevamente nuestro gajo hacia adelante. Recuerden que rueda nuestra amortiguación. El gajo de adelante es el foco. Y ahora estas bolitas de los extremos. Estas burbujas. La convertiremos en gajo. Oreja de oso. Siempre está el riesgo de que se reviente el globo. Así que. Con tranquilidad. Bien. Queda así. Bien. Entonces ese es nuestro manurio. Luego ese globo lo vamos a reventar. Pero al final. ¿Ya? Apretamos un poco para deslizar un poco de aire. Y si se fijan. Va avanzando. Entonces. Repaso. Burbuja. O sea. Rueda de adelante. Amortiguación. Foco. Y el manurio. Bien. Ahora haremos el estanque de adelante. El estanque. Toc. Con un espacio de tres dedos. Tres dedos. Y hacemos una burbuja. De un dedo. Que la convertimos en gajo. Luego un espacio de dos dedos. O burbuja de dos dedos. Luego una burbuja de un dedo nuevamente. Que la convertimos en gajo. Y acomodamos la figura. Tic, tic. Debería quedarnos así. Bien. ¿Sí? Entonces era. Después del manurio. Manurio. Perdón. El estanque. De la motocicleta. De la moto. El estanque. Que es un espacio de tres dedos. Luego viene una burbuja. De un dedito. Que la transforma. Que la burbuja la transformamos en gajo. ¿Sí? Eso de ahí. Es un gajo. La transformamos en gajo. Y la acomodamos. Luego viene. Una burbuja. O un espacio de. Una burbuja de dos dedos. Perdón. Una burbuja de dos dedos. Luego viene. Este. Que es. Una burbuja de un dedo. Y la convertimos. En un gajo. Y luego. Acomodamos la figura. Y nos tiene que quedar así. Bien. Ahora. Hacemos. Un espacio de tres dedos. De tres deditos. Bien. Una burbuja. De un dedo. Una burbujita de un dedo. Que la convertimos también en gajo. Ok. Y finalmente. Presionamos. Para que. Se traslade. Prácticamente. El resto del aire. En nuestra colita. Y acá al final. Hacemos. Una burbujita. Una burbujita. Así. Y hacemos. Un loop. Final. Un loop. Y lo. Enredamos. Aquí. Burbujita. Pequeñita. Al final. Si. Hacemos un loop. Que juntamos. Acá. Y nos quedaría así. Y esta burbuja. Y esta burbuja que hicimos al final. La introducimos dentro. De nuestro loop. Con cuidadito. Para darle. Forma ovalada. A nuestro loop. Entonces. Quedaría así. Chin. Nuestra moto. Una moto. Una moto modelo chopper. Bien. Entonces. Repaso. 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 Rueda delantera. Amortiguación. Rueda delantera. Que hacemos. Una burbuja primero. Luego. Hacemos el loop. Para hacer la rueda. Atamos ahí. Luego un espacio de tres dedos. Que es la amortiguación. Posteriormente. Una burbuja de un dedo. Que la convertimos en gajo. Luego. Un espacio de dos dedos. O una burbuja grande de dos dedos. Luego. Burbuja. 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 Y otro espacio. O burbuja de dos dedos. Bien. Giramos eso. Y ahí. Nos transforma. Se transforma en nuestro manubrio. Bien. Luego que están las tres. Porque. Están las tres burbujitas. De un dedo. Aquí. La convertimos en gajo. Dejando esas. Única. Como burbuja original. La de los extremos. La convertimos en gajo. O oreja de oso. Oreja de oso. Oreja de oso. Bien. Bien. Luego nos pasamos al estanque. Con un espacio de tres dedos. El estanque. Luego hacemos una burbuja. Que nuevamente la convertimos en gajo. Se aprecia ahí. En un gajo. Luego. Una burbuja de dos dedos. Luego de la burbuja de dos dedos. Una burbuja de un dedo. Que también la transformamos en gajo. ¿Sí? Luego. Otro espacio de tres dedos. Otra burbuja. Que la convertimos en gajo. Y finalmente. Deslizamos todo el resto del aire. Y hacemos una burbuja al final. Y transformamos el loop. Que es la vuelta esta. Y metemos. Esa burbuja que hicimos al final. La metemos acá dentro. Bien. Quedándonos. Quedándonos. Nuestra moto. Modelo. Chopper. Bien. Y finalmente. El detalle. Es este. Lo dejo para el final. Porque. No sé. Si resulte o no. Esperemos que sí. Que es separar el manubio. La parte más difícil. Pero si no. Quieren. No lo separan. Bien. Ojalá que resulte. Este lo vemos. Y así quedaría. Como los cachitos del caracol. ¿Se acuerdan cuando? En videos anteriores. Hicimos los cachitos del caracol. Con un globo. Bueno. Eso mismo se hace aquí. Entonces ahí queda. Con el manubio separado. Queda una moto. Choppera. Harley Davidson. Bien. Esta es nuestra primera figura. Una moto. Ahora vamos. Vamos a pasar. A la sección de dos globos. Bien. Que es. Relativamente. Relativamente. Un poco más sencillo. Bien. Vamos a. Eso. La segunda. Figura que haremos. Con dos globos. Será. Una flor. Una flor. Con dos globos. La idea. Es que los globos. Tengan. Sean de distinto color. Bien. Puede ser. Un amarillo. Con. Este naranjo. O. Uno. Un púrpura. Con naranjo. Que también se ve lindo. Como quieran. O pueden ser más tradicionales. Y ocupar. El verde. El clásico verde. Para hacer el tallo. Y alguno. De los colores. Para hacer. Los pétalos. Esta vez. Voy a hacerlo tradicional. Con verde. Y. Unos pétalos. Naranjos. Bien. Vamos a. Comenzar. Con lo primero que partimos. Será. Con los pétalos. Con los pétalos. Que en este caso. Yo los voy a hacer de color. Amarillo. Bien. Vamos a hacer los pétalos. Como siempre. Nuestro amigo el bombín. Y nuestro amigo el globo. Estoy como Oliver Atom. Hay que hacerse amigo. De los. De los implementos. Para que así. No se revienten. Y no nos fallen. A la hora de la ejecución. De nuestros. Ejercicios. En globo. En globo. Flexida. Bien. Así que. Introducimos. En la boca del globo. A la boca. De. Nuestro. Bombín. Tupituc. Quedando así. Y. Le ejercemos. Aire. Inflamos. Nuestro globo. Inflamos nuestro globo. Inflamos un poco. Y dejamos cuatro. Cuatro. Uno. Seis. Siete. Siete dedos de cola. Bien. Siete dedos. De colita. Bien. Anudamos. Anudamos. Y la flor. Es bien sencilla. Aquí. Cuando anudamos. ¿Verdad? Dejamos los siete deditos. Listo. Cuatro. Tres. Seis. Siete. Siete deditos de colita. ¿Ya? Apretamos un poco. Chiqui chiqui. Un poco el globo. Para hacerlo un poquito más blando. Lo apretamos. Y luego. Tomamos. Hacemos un gran look. Un gran look. Y anudamos. Así. Dejando un poquito. De espacio ahí. Un poquito. Anudando. Así. Vamos a anudar. Haciendo un nudo clásico. Un nudo. Y si se fijan. Hice un nudo. Y dejé ese espacio. Que es para. Empujar más el aire. En el globo. Bien. Y ahí se rellena. Ese espacio que había dejado. Bien. Y eso no importa. ¿Ok? Porque lo vamos. A ocultar. O dejarlo así. No. No influye en nada. Tomamos. El globo. Ya que hicimos ese look. ¿Verdad? Lo tomamos desde acá. Donde anudamos. Estiramos. Y ahí calculamos aproximadamente. El medio de nuestro globo. Presionando. Y girando. Presionamos ahí. Y giramos uno. De los extremos. Bien. Quedándonos así. Ok. Así. Luego. Tomamos. Y medimos. El medio. De esta manera. Doblando. Ya que anudamos ahí. Enrollamos. Perdón. Y anudamos acá. Nos queda esa figura. Tomamos al medio. Nuevamente. De esto. De estos dos. Doblamos. Y calculamos. El centro. Y aquí. Presionamos así. Y giramos. Nos quedaría esta figura. Con unos lentes. Bien. Ahora. Volvemos a montar así. Y con nuestra mano izquierda. O sea. Derecha. O izquierda. Con la que deseen. Aplastamos desde los extremos. Formando esa figura. Así. Bien. Entonces. De aquí. Y juntamos. Ponemos nuestros deditos dentro. Tomamos. Con esta parte de nuestra mano. Acá. Y presionamos. Y tomamos todo. Con una sola mano. Así. Bien. De nuevo. Queda así. Nuestros lentes. Giramos. Tomamos acá. Y apretamos. Y aquí. Estos dos. Que son los pétalos. Estos dos pétalos. Los tomamos. Y giramos. Y esta. Esta mano gira hacia adelante. Y esta hacia atrás. Tup, 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 tup. Y otro giro más. Y quedaría así. Y acomodamos. Nuestros pétalos. Bien. Y nos quedarían cuatro pétalos. Bien. Así. Bien. Y esa colita la dejamos. Ahora. Que hicimos esto. Dejamos esto en la mesa. Que son los pétalos. Tomamos el globo verde. El cual vamos a hacer el tallo. Lo mismo. Introducimos. La boca del globo. En la boca de nuestro bombín. Bien. Procedemos a inflar. Y aquí dejamos cuatro, seis dedos. Seis dedos de colita. Anudamos. Y dejamos cuatro, cinco y seis. Seis deditos de colita. Bien. Empujamos un poquito el aire. Y acá presionamos. Así. Piñizcamos. Piñizcamos. Y acá con toda la mano. Manteniendo piñizcado ahí. Bien prisionero eso. Sin que pase el aire. Presionamos con nuestro puño. Y va a subir. Esta burbuja va a subir acá. Bien. Luego. Nuevamente. Presionamos ahí. Con todo nuestro puño. Y va a subir acá. Bien. Y luego. Desde abajo. Si queremos. Podemos inflar más esa. O menos. Yo la quiero ahí. Bien. Y ahora. Viento. Vamos a hacer los pétalos. Los pétalos. Es así. Chin. Lo volamos. Así. Guau. Giramos. Nos queda un solo gran pétalo. Y este lo vamos a dividir en dos. Presionando acá. Y girando. Con cuidado. Y nos quedaría así. Estos pétalos. Los tomamos. Así. Y le hacemos un poquito de presión hacia arriba. Y un poquito de fricción. Para que tome una curvita. Bien. Lo mismo con el otro. Bien. Quedaría así. Hay que tomar como una leve curvita. Y ahora. Desde acá. Apretamos. Tomamos nuestros pétalos. Apretamos ahí. Estiramos un poco el globo. Y pasamos por entremedio. El globo. La parte que no inflamos. Bien. Y así quedaría nuestra flor. Tinta. De dos globos. Que las pueden introducir dentro de un macetero. Hacer una decoración con varios de estos. Pum. En una cajita. De cartón o de cartulina. Hacer ustedes. Y hacer un lindo regalo. Con puras flores de globo. Pueden hacer una que hicimos al principio del taller. Que fue la flor con un solo globo. Pueden hacer algunas de esas de un globo. Luego. Algunas. De dos globos. Un lindo regalo. Bien. Y ahora pasaremos. A nuestra tercera y última figura. Que es el caracol. El caracol. Con dos globos. Porque ya también. Anteriormente. En otro video. Hicimos el caracol. Con un solo globo. Ahora lo vamos a hacer con dos globos. Bien. Que es más bonito. A mí me gusta más. Lo personal. Bien. Entonces. Introducimos. Como siempre. En la boca del globo. En la boca de nuestro. Bombín. Tink. Quedando así. Procedemos. A inflar el globo. Y para el caracol. Y para el caracol. Dejamos. Tres deditos. De colita. Mira. Tres deditos simplemente de colita. Y anudamos. Anudamos. Voila. Bien. Dejamos un poquito el aire. Un poquito. Y nos quedaría. De tres dedos. Se fijan. Tres dedos de colita. Bien. Desde la boca de nuestro globo. Hacemos. Una burbuja. Luego. Otra burbuja más. Una tercera burbuja. Y esta tercera burbuja. Es la que convertimos en gajo. Bien. Quedándonos. Así. Bueno. Ahí. No importa. Hay que soltar esas. Esas otras dos burbujas. Pero como ya la. Como ya la pinchamos. Perdón. Van a quedar. Va a quedar el aire preciso. Para después. Volverla a armar. Bien. Entonces. Desarmamos. Y dejamos esa burbuja firmando. Y esa es la forma que. Tiene que quedar. Bien. Ahora. Empujamos más el aire. Toc. Prácticamente. Que llegue. Por completo. Hasta el extremo. Bien. Hacemos. Un loop. De. Cuatro. De ocho deditos. Ocho deditos por un lado. Y ocho deditos por el otro. Y vamos a juntar. Justo aquí. Bien. Y nos quedaría. Así. Toc. Bien. Así. Ok. Y ahora. Este globo. Que nos queda completo. Lo enrollamos. Así. Enrollamos. Así. Ups. Enrollamos. 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 E introducimos. Dentro de este loop. Que hicimos. Bien. Entonces. Enrollamos. Metemos la mano. Por ese loop. Así. Para recibir. Lo que enrollamos. Y empujamos. Un poquito. Para dejar. Prisionero. Así. Bien. Así quedaría. Las dos burbujas. Que ahí ya está el espacio. Está blandito. La tercera burbuja. Que la convertimos. En gajo. Luego vendría. Nuestro loop. De. Ocho dedos. Cuatro por lado. Ocho por. O sea. Perdón. Ocho por acá. Y ocho por acá. El loop. Y luego. Finalmente. Enrollamos. Enrollamos. Y hacemos meter. Todo lo que enrollamos. Dentro de nuestro loop. Para que no se nos desalme. Bien. Lo dejamos en la mesa. Y yo voy a utilizar el color naranjo. Para hacer los cachitos. Introducimos la boca del globo. En la boca. De nuestro bombín. Inflamos. Y aquí. Inflamos poquito. Bien. ¿Cuánto inflamos? O cuánto dejamos de colita. Veamos. Cuatro. Ocho. Doce deditos de colita. Doce deditos de colita. Inflamos. Cuatro. Ocho. Nueve. Diez. Diez deditos. Inflamos. Bien. Y anudamos acá. Anudamos. Bien. Me quedaría así. Entonces. ¿Se acuerdan cómo subimos esa burbuja? La de la flor. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a peñizcar aquí. Y con todo nuestro puño. Apretamos. Para que suba. Y lo inflamos un poquito más. Ahí. Bien. Bien. Piñizcamos ahí para no dejar pasar el aire. Y volvemos a subir. Y así nos vamos. Hasta llegar al extremo de arriba. Bien. Bien, y aquí inflamos un poquito más, ahí, bien, quedaría de cuatro deditos ese espacio, como un espacio de cuatro dedos, y con cuidadito vamos a anudar, hacer un nudo aquí, para que no se nos escape el aire, bien, y con cuidado vamos a dejar arriba, ahí, bien. Bien, ahora vamos a replicar ese, deslizando este, bajamos el aire, ahora es al inverso, piñizcamos y bajamos el aire. Bien, y aquí tienen que replicar más o menos el tamaño de tres deditos de acá, no eran cuatro, eran tres, tres deditos al otro lado. Tres deditos, y piñizcamos, así que le dan una vuelta, y anudamos, hacemos pasar la burbuja por el nudo, así, y apretamos, apretamos, sí, nos quedaría así. Bien, y ahora, este espacio que nos queda acá, este globo, el gran espacio inflado, lo ponemos aproximadamente en igual con el otro espacio. A ver, cuatro, 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 y cuatro, bien. Y aquí presionamos así, así, y al medio giramos. Giramos, 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 y nos quedaría así. Mantenemos en nuestros dedos, así, para que no se nos desarme. Bien, y acá hacemos la burbuja que tuvimos que desarmar, que se nos desarmó para seguir armando el resto del globo. Pero como ya la marcamos, está el globo, ting, 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 blandito, si se dan cuenta, porque ya tiene el piñizco hecho previo. Y aquí giramos, para volver, rehacer, nuestras dos burbujas. Bien, y sin soltar, y esta tampoco, vamos a introducir desde abajo hacia arriba, así, ching. Por entremedio, de ese piñizco que hicimos. Con cuidadito, hacemos así. Hacemos pasar, y aquí arriba, giramos las antenas, giramos las antenas. Y así nos queda, nuestro caracol. Ahí se ve mejor, ahí, blanco. Nuestro caracol con dos globos. Bien. Queda muy lindo, a mí me gusta este caracol. Bien, muchachos. Entonces, repaso de las figuras. Hicimos una moto, en un principio. La moto, chopera. Chuk, chuk, chuk. Luego, una flor con dos globos. Y el caracol, ting, con dos globos. Entonces, por ejemplo, este también lo voy a mezclar con este, cuando haga en un arreglo. Y con el otro caracol, también. Entonces, todo junta y pega. Bien. Bueno, muchachos. Espero, como siempre, que se encuentren muy bien. Espero que también este video haya sido de su total agrado. Lo hago con todo corazón para la familia de Puente Alto. Nos vemos en otra ocasión. Así que, chao. Hasta siempre. Pup.